¡Suscríbete al canal! El 16º de Ciencia y Espíritu y posiblemente el último con un formato bastante surtido, en el sentido de que tenemos 18 ponentes presenciales, tenemos 7 ponentes online y esto es bastante. Así que nos vamos a ir cargados de información. Como hemos tratado de meter todas las personas que pensábamos que tenían mucho que decir, pues bueno, los vamos a tener que ajustar bastante a los horarios. Entonces, bueno, pues llevamos con 10 minutitos de retraso porque hay personas que, bueno, que tienen 20 minutos online y, bueno, agradeceros a los que habéis venido, a los que irán viniendo y agradecer a todos los voluntarios que nos han ido ayudando. Después, a la hora del café o a la hora de la comida o como queráis, pues ya podemos hacer que cada uno compre el material, que coja el material que quiera correspondiente al precio de la entrada. Los lavabos están por allí, los móviles apagados, yo el mío no puedo apagarlo porque siempre me llaman a llevar a los follones cuando me suena el móvil y me voy a temblar. Y vamos a comenzar, pues con una persona a la que yo personalmente lo quiero muchísimo y esta es una persona que también ha cambiado mi vida porque cuando lo conocí me di cuenta de que, wow, de que hay gente por ahí muy especial, muy especial. Hablamos de un tema que es el agua del mar y para ello tuve la suerte de conocer y de conocer al doctor Ángel Gracia, a este señor, pues con 80 y tantos años, después de haber estado viviendo con los Yanomami, de haber sido, llegado a la final de la, del, bueno, sí. Ah, aquí lo tenemos. Bueno, Ángel Gracia tiene un problema, que si lo queremos presentar con todo su currículum, nos tiraríamos los 20 minutos hablando de su currículum. Así que diría que, bueno, es doctor epiderminario, por lo que yo soy la currículum de Madrid y muchas cosas más, autor de un montón de libros y una persona que para mí, a mí me ha tocado personalmente y creo que a miles de personas ha tocado su trabajo, su entrega con una gran mentira como es que no podemos beber agua de mar, que el agua de mar es mala, que nos morimos, que no sé cuántas cosas, cuando realmente es todo lo contrario. Es una de tantas mentiras, pero esta es importante, porque estamos en un planeta y además, como le decimos al Congreso, cómo desembolvernos en el planeta Tierra, con la nueva conciencia de que estamos en el planeta agua y desde la perspectiva de un universo multidimensional. Así que le damos un especial interés al agua de mar, por mil razones, ya las contaremos con más tranquilidad. Y yo le daría un fortísimo aplauso porque no ha podido venir, está en Tarragona, pero quería estar aquí, sí o sí. Así que, si la técnica nos permite, yo le daría un gran aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Para mí, la cultura de la salud está fundamentada en lo que sería el agua del mar y el sal. Son elementos que la mayoría de nuestros colegas, tanto oficialistas como las colegas, que están en el campo de todo lo que es la biología, desde el punto de vista de la cultura y de todo lo que eso significa. Entonces, es un tema que hay que enfocar desde el agua del mar. Sin agua del mar y sin sol no habría vida. Y esto a veces se les olvida a los colegas, a los que verdaderamente están trabajando en los campos de la salud desde el punto de vista biológico, del ambiente. Y hablando del ambiente y de todo lo que está sucediendo últimamente, con el cuarto aniversario del 15M, es importante replicar que antes de que hubiera el 15M, nosotros con un grupo de anónimos del proyecto Matriz Project, que estábamos ya reuniéndonos bastante antes en la Plaza de la Fonte, donde hasta los guardas estos que cuidan las calles vinieron a molestarlos. Después de eso vino el 15M, en el 15M tuvimos la esperanza de que se hablaba de la educación, de que se hablaba de la salud, de que se hablaba del ambiente y de la economía. Lamentablemente, estos cuatro contenidos fundamentales no han sido lo suficientemente explorados para poder decir lo importante que es la educación, que ya todos lo sabemos. La salud, la salud, el ambiente y especialmente la economía. La gente se ha olvidado de que económicamente todo lo que sea salud haría que millones y millones de euros llegaran a la gente para prevenir las enfermedades. Esto se ha olvidado a pesar de que yo he tenido contactos con gente de los grupos que estarían involucrados en el tema. Es lamentable que no se esté tomando en cuenta esto, cuando si usted va a un hospital cualquiera, como he tenido yo la posibilidad de hacerlo por mis problemas, que tenieron accidentes, te das cuenta la cantidad de miles de personas que hacen cola todos los días en cualquier hospital. Y hay varios hospital, por ejemplo, en Talaora, donde miles de personas van en fila a hacer chequeos, a hacer informaciones que se podrían ahorrar simplemente si se estuviera teniendo en cuenta lo que significa la prevención. Pero la prevención aparentemente no es lo que interesa. Lo que interesa es a través de la industria farmacéutica que haya gente en la escuela, que cada una de esas personas tenga que recibir información, lo que requiere dinero. Que además van a tener la necesidad de luego hacer examen, cada examen de esos cuánto cuesta y quién se lleva el dinero de eso. Cuántas cosas hay que se podrían evitar, cómo luego viene que te tiene que ver un especialista y te pueden mandar a que te vea para darte una cita dentro de 15 días y luego te digan en enero que vamos a operar o a hacer una intervención. Esto es una salvajada de todo lo que significan las industrias farmacéuticas, de todo lo que significa que ellos dirigen todo lo que es la salud, entre comillas, pero con la finalidad de que esa salud se mejore pero que no se cure. Porque de esa forma usted está recibiendo todo el tiempo medicinas. Es increíble, es increíble como habiendo la posibilidad de hacer tratamientos preventivos, nosotros estemos olvidándonos de la parte fundamental de lo que es la vida, como lo son el agua del mar y el sol sin los que no habría unida. Entonces es imposible que sigamos así si no reaccionamos nosotros, si no llegamos a la conclusión que nos dice Paine de que hay que desobedecer, hay que desobedecer. Uno no va a ser un anarquista porque desobedezca. El otro día hubo una reunión en la televisión con el señor Estepaor, el cifrero, ¿cómo es que me dicen? El follonero. El follonero, donde estaba entrevistando a un anarquista de la época de mi familia vieja. Y ahí estaba Luz, hablando del anarquismo y de los anarquistas. Yo tengo que decirles que yo estoy en la fase de lo que sería el anarquico, no el anarquista. A mí no me interesa tumbar a nadie, yo no soy antisistema, yo soy anti todo lo deshumanizada que está esta sociedad, que es la que nos dirige, es una vergüenza, es una gran vergüenza cómo están tratando a la gente mayor, cómo tratan a la gente mayor que está en la silla de ruedas y nos echan de su casa, desahuciado. Es posible eso, eso se llama anarquismo desde el punto de vista que hay que combatirlo. Pero yo no soy antisistema por más que lo digan, no hace falta ser antisistema para ser uno humanista. Es hora de que ya desobedezcamos y llegamos a la conclusión de revisar los temas que verdaderamente van a prevenir la salud. Porque esa es la forma de ahorrar económicamente, de llegar a que haya dinero para todo lo que necesitamos en educación, en todo lo que es la salud, en todo lo que es el ambiente. Porque el ambiente no lo están martirizando, aunque el ambiente resuelva por su cuenta todo. Pero sobre todo económicamente no hay una relación entre lo que se gasta y se podría ahorrar con lo que sería prevenir para hacer ese ahorro. A veces en un tema así donde el espacio es muy grande, yo trato de replicar los temas que otras veces hemos conversado y que conversamos y que estragamos más en los cursos. Allí hablamos de todo lo que significa, lo que sería el tema de llegar a tener un mar donde todo el mundo entienda que es falso, que está cobrido, que contamina, que además si alguien lo toma, se va a enfermar y se va a morir. Y fíjense la cantidad vergonzosa de náufragos que hay últimamente. ¿A quién le preocupa eso? Eso no le preocupa a los que están allá arriba, a los que están allá echándose aire y robando. Porque esa es la realidad. Roban y no pasa nada. Entonces esto ya es hora de que desobedezcamos, de que lleguemos a la conclusión de que hay que hacer algo para combatir este azote que nos tiene establecido un sistema deshumanizado. Entonces yo no soy un anarquista, yo soy un anarquista, un anarquista que no aguanta y que desobedece todos los temas que estén relacionados con lo que no sea el ahorro y la prevención de la salud. Hay que recordarle a la gente lo que significa el agua de mar cuando usted ve que el animal más grande del planeta, la ballena misticeta, está en una proporción de 200 toneladas y 30 metros de largo. Y este animal simplemente con el agua, con chupar una cantidad de agua que se mete en la boca y que nosotros no somos capaces de ver, que lo que hay ahí dentro se mantiene el animal más grande del planeta saludablemente. Es terrible que la gente no se dé cuenta de la importancia de los instrumentos que hay en el mar, de que todo lo que necesitamos nosotros para que el sistema inmunológico nos defienda está en el mar y que eso va a ir a parar a la médula ósea donde se van a producir los anticuerpos y todo lo que son los glóbulos blancos para defenderlo. Es increíble lo que se habla de vacunas cuando verdaderamente una vacuna lo que pretende es que la médula ósea se estimule y fabrique defensa, cuando eso se puede obtener gratis bebiendo el agua del mar, haciendo ejercicio, haciendo ejercicios aeróbicos para que haya un consumo de oxígeno suficiente y además también para que la mente sea la que maneje y dirija nuestra forma y estilo de vida, igualmente el sol, el sol, que en el sol lo que se habla es que produce cáncer, el sol es lo que va a hacer que nosotros... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!